4 pruebas de que tu inseguridad te está dominando y cómo darle la vuelta. Y aquí vamos a hablar de cómo tu inseguridad te domina en el terreno de las relaciones a la hora de atraer a mujeres de valor y conectar con la mujer adecuada. La primera prueba, esperas una super señal de las mujeres. Miras a una mujer, ella te atrae. Ves que, más o menos, te devuelve la mirada o charla amistosamente contigo en el trabajo o en el gimnasio. O tenéis amigos comunes y esperas una super señal de esta mujer. Te mira a los ojos y no aparta la mirada, le gustan tus fotos tanto como a ti las suyas. Y estás esperando esa super señal para hacer tu movimiento, para mostrar tu intención masculina. Y eso es un asco. En primer lugar, porque las mujeres no son buenas mostrando señales claras de interés. La mayoría de las mujeres ni siquiera saben cómo hacerlo, ni se dan cuenta de que la mayoría de los hombres lo esperan de ellas. ¿Y qué debería hacer de todos modos, Pamela? Vive tus deseos, vive tu historia. Si tienes ganas de hablar con una mujer, de conocerla, habla con ella, vive tus historias. Cada vez que cumples un deseo tuyo, independientemente de la respuesta de la otra persona, estás entrenando tu energía masculina, tu activación, tu resistencia. Estás siendo el protagonista de tu propia historia. Esa es la prueba de que estás siendo más grande que tu inseguridad, porque todos tenemos inseguridad, siempre la tendrás, la cuestión es ser más grande que ella. Ahí está esa frase, ¿no? El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Lleva eso a tu vida. La segunda prueba de que la inseguridad se está apoderando de ti, pierdes oportunidades en tu vida simplemente porque no te arriesgas, te contienes. Ya estoy harto de recibir historias como esta, o, llevo una semana saliendo con una chica, hemos estado intercambiando miradas. ¿Y eso qué significa? Era una fiesta, un evento, es una mujer, parecía receptiva, pero como no estaba seguro, no fui a hablar con ella. Esta pérdida de oportunidades es una gran señal de que no has dominado tu inseguridad, sino que ella te ha dominado a ti. Y entonces estoy seguro de que verás ante tus ojos a otro hombre que supo dominar su inseguridad, obteniendo mejores resultados que tú, yendo a hablar con esa mujer, sí, todas las señales explícitas de interés, las oportunidades. Así que no hablo solo de atraer a una mujer, sino de oportunidades para hacer amigos, para establecer contactos, para conectar con una persona que podría ser un atajo hacia un trabajo que deseas. Oportunidades. Y como sabes, un día ya no estarás aquí. Un día yo no estaré aquí. Dentro de 150 años, todos nosotros, yo, tú, todos los que conoces, ya no estaremos aquí. Y entonces te traigo un pensamiento, que no es mío, es de Pamela, pero no recuerdo el autor, pero quiero que lo pienses ahora. Cuando la muerte te encuentre, te encontrará viviendo las oportunidades de tu vida, conquistando, liderando, o te encontrará atropellado por la inseguridad, por el miedo, dentro del programa HDP, que es mi método de desarrollo personal para hombres que quieren conquistar a una mujer de valor. Tengo miles de alumnos dentro que han superado la inseguridad y han conseguido atraer a mujeres de valor a partir de ahí. Porque hay un método para superar la inseguridad, así como tú te volviste inseguro. Y fue algo que ocurrió en tu primera y mediana infancia, en la adolescencia, en los primeros años de la edad adulta, te volviste inseguro sin saberlo. Superar la inseguridad también requiere un trabajo consciente. La tercera prueba de que tu inseguridad te domina, ¿te sientes inferior a alguna mujer? ¿Sientes que no mereces conocerla o salir con ella? Dices, ¿pero me estás diciendo que debería sentirme seguro incluso para salir con una actriz de televisión, una bloguera? ¡Exacto! Porque la seguridad de un hombre de valor no está en las cosas que el mundo atribuye al estatus, la apariencia, la fama. No un hombre de valor no se engaña a sí mismo con estas cosas. Un hombre de valor tiene su valor conectado al creador, el valor que conoce de sí mismo, que reconoce, es tan grande, tan poderoso que la crítica o el elogio no tienen mucho poder para afectarte. Es la seguridad de conocer tu identidad. Esa es la seguridad que quiero para ti. No es la seguridad que el mundo te quiere hacer creer, que dependiendo del valor de tu coche, tienes más valor. Si tu seguridad reside en esto, déjame explicarte algo, cuando hables con una mujer de valor, ella entenderá, sentirá dónde reside tu seguridad. Si tu seguridad reside en ti mismo, eres un hombre de valor, un HDP. Si tu seguridad es frágil, es una autoestima frágil, basada en lo externo, y las mujeres de valor buscan hombres verdaderamente seguros y confiados. Así que ten cuidado, incluso con los valores que buscas. Porque dependiendo de lo que busques, estarás atrayendo e impresionando a un determinado tipo de mujer. Y estoy seguro de que si estás aquí es porque quieres atraer e impresionar a una mujer de valor, no a cualquier mujer. Y ese tercer aspecto de sentirte inferior, sentir que es muy afortunado que tal mujer aceptara salir contigo, caramba, no puedo creer que aceptara salir. Cuando te sientes así, sigues arrastrando una buena dosis de inseguridad. Significa que todavía no te ves realmente digno de ella. Y eso es malo, porque vas a tener una cita, vas a conocer a esa mujer con esa energía. Puede que no sea en tus palabras, pero hay una energía en tu energía de, oh, eres demasiado buena para mí. Oh, qué bueno es estar aquí contigo. Y no puedes, porque con esta energía no te dejas llevar, no eres espontáneo, no muestras tu energía masculina, que es lo que realmente te hace atractivo. La cuarta prueba de que tu inseguridad te domina es que te relacionas con las mujeres equivocadas, con mujeres posesivas, controladoras, celosa sin motivo, una mujer que te falta al respeto, que no te corresponde, que no te honra, que no te admira. Te sometes a seguir en una relación con una mujer así, o con una mujer cuyos valores son muy diferentes a los tuyos, por miedo a quedarte solo. Entonces, mira, tu inseguridad se ha convertido en un miedo, el miedo a estar solo. Significa falta, poca confianza en mí mismo, en mi valor, en el poder que el Creador me dio. Y tengo miedo de estar solo. O a veces ni siquiera puedo estar solo. ¿Y entonces qué pasa? Acabas con la mujer equivocada, una mujer que te quita la paz, se interpone en tu trabajo, es una carga, te paraliza, te deprime. A menudo pierdes el tiempo, acumula sufrimiento, dejas de cuidarte. A veces incluso pierdes tu propia personalidad, tu individualidad. Y todo por la inseguridad, que al final se convierte en ese miedo a la soledad. Y si te has reconocido en una o más de estas señales de que la inseguridad te domina, domina tus relaciones, quiero mostrarte cómo darle la vuelta a este juego. Quiero mostrarte en un viaje de tres valiosos encuentros cómo convertirte en un hombre lo suficientemente seguro y confiado como para atraer a una mujer de valor, o a una mujer que esté a tu altura. Estos tres encuentros tendrán lugar en el viaje, conquista a tu mujer de valor, un viaje que no se repetirá y que solo estará en antena durante un breve periodo de tiempo. Así que, si no quieres perderte esta oportunidad de oro, inscríbete utilizando el enlace que encontrarás en algún lugar de este vídeo o en la descripción. Allí te estaré esperando. Y si no me conoces, soy Pamela Raquel, mentora de hombres, y he ayudado literalmente a cientos de miles de hombres a tener mucha más confianza en sí mismos y a ganar relaciones con mujeres valiosas. Así que estoy deseando llevarte en este viaje, y te garantizo que saldrás totalmente transformado. Como ser un hombre seguro de sí mismo y tratar con mujeres de alto valor. La confianza es una cualidad fundamental que desempeña un papel vital en las interacciones humanas, especialmente cuando se trata de relaciones románticas. Ser un hombre seguro de sí mismo es un objetivo compartido por muchos, ya que la confianza no solo aumenta la autoestima, sino que también mejora las posibilidades de atraer y mantener relaciones sanas con mujeres de alto valor. En este artículo, exploraremos lo que significa tener confianza en uno mismo y cómo se puede aplicar esta confianza a la hora de tratar con mujeres de alto valor. El significado de la confianza. Antes de adentrarnos en cómo ser un hombre seguro de sí mismo, es importante entender qué significa realmente la confianza. La confianza no es solo una actitud superficial de arrogancia o enreimiento, sino una cualidad más profunda que se basa en la autoaceptación, el autoconocimiento y una autoestima sana. La confianza implica creer en ti mismo y en tus capacidades, aceptar tus defectos e imperfecciones y ser capaz de presentarte con autenticidad en las interacciones sociales. Autoconocimiento y autenticidad. Una base sólida para la confianza en uno mismo es el autoconocimiento. Para ser un hombre seguro de sí mismo, es fundamental saber quién eres, cuáles son tus valores y objetivos y que te hace feliz. Cuando te conoces a ti mismo, puedes presentarte con autenticidad, lo que resulta atractivo para las mujeres de alto valor. Intentar ser alguien que no eres solo te llevará a relaciones superficiales e insatisfactorias. Autoestima y autocompasión. La autoestima desempeña un papel fundamental en la confianza en uno mismo. Es importante valorarse y reconocer las propias cualidades. Sin embargo, la autoestima no debe confundirse con la arrogancia. Una autoestima sana se basa en la autocompasión y la aceptación de que nadie es perfecto. Hay que ser amable con uno mismo y perdonarse los errores para construir una autoestima sólida. Comunicación eficaz. Una parte esencial de la confianza es la capacidad de comunicarse eficazmente. Esto implica escuchar con atención, expresar tus propias opiniones y sentimientos de forma respetuosa y mostrar empatía. Cuando eres un buen comunicador, creas conexiones genuinas con la gente, incluidas las mujeres de alto valor. Confianza en uno mismo frente a inseguridad. La falta de confianza a menudo se manifiesta como inseguridad. Esto puede afectar negativamente a tus interacciones con mujeres de alto valor. La inseguridad puede conducir a una búsqueda excesiva de aprobación, celos y comportamientos posesivos, que son contraproducentes en una relación sana. Trabajar la confianza en uno mismo le ayudará a superar estas inseguridades. Tratar con mujeres de alto valor. Ahora que hemos hablado de cómo desarrollar la confianza en uno mismo, es importante entender cómo tratar con mujeres de alto valor. Las mujeres de alto valor son aquellas que tienen un sano sentido de la autoestima, objetivos vitales y expectativas realistas en una relación. Aquí tienes algunos consejos para tratar con ellas. Respétales, el respeto es la base de cualquier relación sana. Ten en cuenta sus opiniones, deseos y límites. No intentes dominarles ni faltes al respeto a su autonomía. Sé auténtico, como ya hemos dicho, sé auténtico en tus interacciones. Las mujeres valiosas valoran la sinceridad y la honestidad. Comuníquese abiertamente, esté dispuesto a comunicar sus sentimientos y pensamientos de forma abierta y respetuosa. Esto crea una base sólida para la confianza mutua. Apoye sus objetivos, muestre interés por sus objetivos vitales y apoye sus esfuerzos por alcanzarlos. Así demostrarás que estás dispuesto a apoyarla. Acepta el pasado, todo el mundo tiene un pasado, y las mujeres de alto valor no son una excepción. No juzgues ni critiques tu pasado, en lugar de eso, céntrate en el presente y en el futuro de la relación. Ten confianza, no seas arrogante, recuerda que la confianza es atractiva, pero la arrogancia no. No seas presuntuoso ni egocéntrico, pues ahuyentarás a las mujeres valiosas. Ser un hombre seguro de sí mismo es un viaje continuo de autodescubrimiento y autodesarrollo. La confianza en uno mismo no sólo mejora la calidad de vida de un hombre, sino que también influye positivamente en sus relaciones con mujeres de alto valor. Si se conoce a sí mismo, desarrolla su autoestima, practica una comunicación eficaz y respeta a las mujeres valiosas, estará en el buen camino para establecer relaciones sanas y satisfactorias. Recuerde que la confianza es una habilidad que puede perfeccionarse con el tiempo, y que el esfuerzo merece la pena. Como ser un hombre sin miedo a estar solo, una guía completa para la autosuficiencia y el bienestar. El miedo a estar solo es un reto emocional que afecta a muchos hombres. La sociedad suele presionar a los individuos para que tengan pareja y relaciones estables. Sin embargo, es esencial darse cuenta de que la autosuficiencia y el bienestar emocional son aspectos cruciales de una vida plena y satisfactoria. En este artículo, exploraremos en profundidad cómo ser un hombre sin miedo a estar solo, cubriendo la importancia de la autosuficiencia, la construcción de relaciones sanas y las prácticas para promover el bienestar emocional. La importancia de la autosuficiencia. La autosuficiencia es un estado de independencia emocional y psicológica en el que una persona es capaz de cuidar de sí misma y de realizarse interiormente, independientemente de su estado civil. Ser autosuficiente no significa rechazar la idea de las relaciones, sino valorar y cuidar de uno mismo de forma independiente. He aquí algunas razones por las que la autosuficiencia es fundamental. Autoconocimiento, la soledad ofrece una oportunidad única para conocerse mejor a uno mismo. Cuando estás solo, puedes explorar tus intereses, pasiones y objetivos sin distracciones externas. Esto permite un profundo autoconocimiento, que conduce a una comprensión más completa de quién eres como individuo. Independencia, la autosuficiencia fomenta la independencia emocional y financiera. Te permite depender menos de los demás para tu felicidad y bienestar. Esto no solo reduce el miedo a estar solo, sino que también aumenta tu confianza para afrontar los retos de la vida. Autoestima, la confianza y una autoestima sana se refuerzan cuando uno es capaz de cuidar de sí mismo y encontrar la felicidad en su interior. Una autoestima sólida es una base esencial para unas relaciones sanas. Madurez emocional, la soledad puede ser una oportunidad para desarrollar la madurez emocional. Afrontar los sentimientos de soledad de forma sana y constructiva es un signo de crecimiento personal. Aprender a apreciar la propia compañía es un indicador de madurez emocional. Construir relaciones sanas. El miedo a estar solo no debe ser un impedimento para entablar relaciones sanas cuando decidas hacerlo. Las relaciones significativas pueden añadir valor a tu vida, pero es esencial que no sean la única fuente de felicidad. He aquí algunas pautas para desarrollar relaciones sanas. Sé selectivo, no te precipites en una relación solo para evitar la soledad. Elige parejas compatibles que compartan tus valores y objetivos. Las relaciones de calidad se basan en la compatibilidad y el respeto mutuo. Comunícate abiertamente, la comunicación abierta y sincera es esencial en cualquier relación. Comparta sus sentimientos y pensamientos con sinceridad y esté dispuesto a escuchar los sentimientos de la otra persona. La comunicación eficaz es la clave del entendimiento mutuo. Respétate, mantén tus propios intereses, amistades e identidad incluso dentro de una relación. Es importante no perder tu individualidad cuando estás en una relación. Respetarte significa preservar tu autonomía e independencia. Establece límites, establezca límites claros en su relación para asegurarse de que ambos tienen espacio personal e independencia. Esto ayuda a evitar que la relación se vuelva asfixiante y preserva la sensación de libertad personal. Aprender de experiencias pasadas, reflexiona sobre relaciones anteriores para aprender de errores y aciertos. Esto te ayudará a tomar decisiones más informadas en futuras relaciones, construyendo relaciones más fuertes y significativas. Promover el bienestar emocional. La soledad no tiene por qué ser sinónimo de infelicidad. Al contrario, puede ser una oportunidad para cultivar su bienestar emocional. He aquí algunas prácticas detalladas que pueden ayudarte a fomentar tu bienestar emocional. Autocuidado, dedique tiempo a cuidar su cuerpo y su mente. Haga ejercicio con regularidad, siga una dieta sana y tómese tiempo para relajarse y meditar. El autocuidado es esencial para tu bienestar emocional. Desarrollar habilidades sociales. La soledad no significa aislamiento. Aprende a hacer nuevos amigos y a desarrollar vínculos significativos con otras personas. Únete a grupos de interés, eventos sociales o actividades que te gusten para ampliar tu red social. Tener objetivos claros. Fíjese objetivos personales y profesionales que le den una sensación de propósito y realización. Tener objetivos claros ayuda a dirigir tu energía y motivación, proporcionándote una sensación de satisfacción y realización personal. Aprenda a lidiar con la soledad. En lugar de temer a la soledad, aprenda a aceptarla como una oportunidad para la reflexión y el crecimiento personal. Utiliza el tiempo a solas para conectar contigo mismo, explorar tus pensamientos y sentimientos y desarrollar la autocompasión. Busque ayuda profesional si es necesario. Si el miedo a estar solo está afectando significativamente a su calidad de vida y bienestar emocional, no dude en buscar la ayuda de un terapeuta o psicólogo. La terapia puede ser un recurso valioso para abordar problemas emocionales y aprender a afrontar tus miedos de forma eficaz. La idea de estar solo no debe verse como un miedo paralizante, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y la confianza en uno mismo. Si aprendes a valorarte, a establecer relaciones sanas y a fomentar el bienestar emocional, estarás en el buen camino para convertirte en un hombre que no tiene miedo a estar solo. Recuerda que el amor propio y la autosuficiencia son la base de unas relaciones felices y satisfactorias, cuando y si decides tenerlas en tu vida. La búsqueda de la autenticidad, el crecimiento personal y las relaciones significativas es un viaje enriquecedor que puede hacer que tu vida sea más completa y satisfactoria.